¡Uh! ¡Bienvenidos! Miércoles, mitad de semana, el Knews, qué felicidad, se siente esa energía ya cerca del fin de semana, tenemos mucha información, mi Andy. Así es, mi querida Lu, y gracias a todos los que nos están viendo, porque ya saben, es miércoles y es legal, y tenemos que hablar del video que se volvió viral de Shakira, sus hijos, y qué estrella del reggaetón dijo, yo también me subo a este tren. Y se la devuelvo, y se la devolvió muy bien, tenemos mucha información, tenemos Ciesto, Karol G, tenemos de todo aquí, videollamada con Amelia, que la verdad que es increíble, es una, una, Emilia, perdón, Emilia, Emilia, es una cantante que la verdad que la está rompiendo de Argentina, de Argentina para el mundo va a estar aquí, es de paisana. Bueno, en un ratito vamos a platicar con ella, ya tenemos a muchos fans ansiosos por verla, por hacerle sus preguntas, pero bueno, ¿qué les parece? Sí, ya comenzamos, esto es Knews telejita, a darle. Sí, como habíamos mencionado, ¿se acuerdan de aquella ocasión en la que Jay Baldwin llamó inestable a Shakira durante una reunión virtual con los Black Eyed Peas? Bueno, todo esto quedó en el pasado porque parece que todas esas malas vibras generadas en aquel incidente entre los cantantes colombianos quedaron en el pasado y lo demostraron de la mejor manera, ¿no? Así es, de una manera muy divertida y todo comenzó cuando Shakira compartió un TikTok junto a sus hijos, Milan y Sasha, en donde ejecutan la coreografía de Inda Ghetto, el tema de Jay Baldwin junto a Skrillex. Y para sorpresa de todos los seguidores de Shakira, fue el mismo José quien respondió este video con un clip en el que también baila la canción y obviamente esto rompió el internet, las redes sociales, esto se volvió viral en cuestión de segundos. Qué bonitos que se ven los hijos ahí de Shakira y de Piqué, hermosos. Yo la verdad no los tenía, no los tenía, es la primera vez que salen en TikTok. Pues normalmente, sí, ella los comparte a veces ahí en sus redes sociales, pero qué buen ritmo tienen, mejor que yo, eso se dice. No, no, claro. Mejor que las dos. Claro. Pero una que tiene muy buen ritmo es la artista argentina Nicki Nicole en compañía del cantante puertorriqueño Mora porque lanzó este martes su nuevo sencillo titulado Toda la Vida, una canción de amor que trata de cuando uno siente que no necesita mucho más en la vida que a su ser querido. Ay, qué romántico, lástima que no me quede esa canción. Bueno, de acuerdo con la misma Nicki, esta colaboración surgió de la nada, pero como ambos artistas sienten una gran admiración por el trabajo del otro, se escribieron apenas, coincidieron en Miami para poder trabajar en este featuring. El video de Toda la Vida fue dirigido por Daniel Elguren y fue filmado en un almacén abandonado de la ciudad de Miami con el fin de sacar el mensaje y la letra de la canción. El clip muestra una estética sobria y minimalista enfocada justamente en la interacción entre los dos intérpretes. Así es, y Toda la Vida ya está disponible en toda la plataforma digital. Bueno, ya, y que pasemos a otra información porque hay más quienes están de estreno y me refiero al rapero venezolano Micro TDH y la leyenda del reggaetón, el puertorriqueño Yandel, y presentaron el tema Las Olas. El video nos muestra a una pareja disfrutando de su amor, qué enamorados que están todos, ¿no? De la playa y de todas las delicias del verano, mientras Micro TDH y Yandel interpretan el tema con una pantalla LED al fondo donde podemos ver imágenes de olas. ¡Qué bonito! Y Las Olas está producido obviamente por Ovi on the Drums, el gurú colombiano de la consola y es otro adelanto del nuevo disco de Micro TDH, mismo que llega a tan solo tres meses de que el venezolano lanzara el tren junto a Mike Towers, que también una cosa muy hermosa. ¡Exitazo! Micro TDH es increíble, talentoso, humilde. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y me encantó. Y hablando de entrevistas... Sí, sí, estoy muy emocionada porque Mía Rubín Legarreta está con todo. Me refiero a la hija del músico y compositor Eric Rubín y de la conductora que amo y adoro, Andrea Legarreta. Y bueno, está de estreno con su nuevo sencillo llamado La Flecha junto a Chucho Rivas. Pude platicar con ella. Te invito, Lu, y a ustedes que están en casa a que no se pierdan esta entrevista porque les juro que la va a romper. ¡Qué emoción! ¡Vamos! Bandita de TeleHit, soy Andy y estoy feliz porque vean nada más quién está en la casa. Bienvenida a Mía Rubín Legarreta. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andy, por tenerme. Oye, qué emoción poder platicar contigo porque sí, debo decir que te hemos visto crecer. Yo ya te he entrevistado antes y ahora es un motivo increíble porque trae sencillo nuevo, una rolísima. Así que cuéntanos, por favor. Estoy muy emocionada de que por fin ya se estrene Flecha, que es mi sencillo debut como solista. Y pues a la mano de mi papá, a la mano de gente que quiero muchísimo, gente súper talentosa, de Chucho, de mi director, Paco Starboy, y de gente que ha estado ahí desde el principio y pues que me tiene muy emocionada compartir este proyecto con ustedes. Flecha, ¿qué refleja? Algo de Mía, porque obviamente te vemos, eres una chica súper dulce, súper linda, pero ahí vemos una onda un poquito más darketona. O sea, cuéntanos como de este lado que podemos ver tuyo. Siento que es como una versión mía, pues, mucho más confiada, mucho más segura de sí misma, más coqueta. Y siento que eso es la versión que quiero ser de mí todos los días. Siempre que me ponía el vestuario y que me pusieron el maquillaje, pues, me sentía súper empoderada, me sentía fuerte. Y pues eso es también lo que quiero aspirar a que la gente pueda sentir cuando escuche Flecha. Intento aplicar eso. Esta dupla que tienes con Chucho Rivas, que es un niño increíble, que incluso ha abierto conciertos de tu papá, Erick Rubín. Creo que es un chavito que le está pegando durísimo. ¿Cómo es que se da esta sinergia? Lo conocí cuando él apenas estaba empezando y siempre lo admiré, como no tienes idea. Me parece un chavo tan talentoso. Ahora tenerlo en mi sencillo debut, pues, para mí es un sueño hecho realidad. Le tengo también muchísimo cariño, lo quiero mucho. Es una experiencia muy mágica. ¿Con quién más te gustaría cantar? Me gustaría tal vez hacer algo con Mon, con Mon Laferte, o Natalia Lafourcade, o Jimena Sariñana. Sería increíble trabajar con cualquiera de ellas. ¡Felicidades! Es un placer hablar contigo. Te esperamos muy pronto en Telehip. ¡Ay, muchísimas gracias! Muchas gracias. Ahí la tienen, amigos. Ella es Mia Rubín. Le agarre, te escucho en Flecha. Yo soy Andi García y seguimos con más a que a Telehip. ¡Qué buena entrevista te mandaste, Andi! ¡Qué buena entrevista te viene la nueva colaboración con Jimena Sariñana! ¡Seguro! En un futuro muy cercano. ¡Claro que sí! ¡Qué crecen tan rápido estos niños! ¡Qué ventiga! ¡Estamos también! Oigan, vamos ahora a hablar de Karol G junto a DJ Tiesto, porque, bueno, para celebrar el éxito de este sencillo, nos referimos al tema Don't Be Shy, pues lanzó un nuevo video para este exitoso hitazo. ¡Así es! Bueno, el clip fue bautizado como Don't Be Shy, y en este vemos la historia del conserje del museo, que aparece bailando junto a Karol en el primer video. Sí, esta vez nos adentramos en lo que pasa durante una noche de fiesta de juerga de copas de este personaje, y culmina con un concierto de Tiesto, en donde está tocando precisamente Don't Be Shy. Recordemos que, a menos de tres semanas de su estreno, el video original ya superó las 33 millones de visualizaciones en su canal oficial. Bueno, no es sorprendente, ¿no? Que generen esto dos potencias, se juntaron y la verdad que siguen disfrutando de su éxito y se lo merecen. ¡De acuerdo! Y por otro lado, para calentar motores, previo al estreno de su documental Happy Than Ever, una carta de amor para Los Ángeles. La cantante presentó un video extraído directamente de la cinta. Así es, Billie Eilish estrenó esto y se trata del video Oxytocin, en el cual conocemos la versión animada de la intérprete y la vemos manejando un auto de lujo a toda velocidad, mientras su versión real interpreta el tema en un escenario bañado por luces rojas. Una cosa muy sensual. Muy sensual. Recordemos que Happy Than Ever, una carta de amor para Los Ángeles, estará disponible este 3 de septiembre de manera exclusiva en Los Ángeles. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy feliz, muy contenta, estrenando un último sencillo junto con Duki, como si no importara. Así que, bueno, feliz con esta razón de cómo la gente lo ha recibido. Oye, y de verdad que sí es una locura, ¿verdad, Milú? Porque aquí somos re fans, claro que sí. Cuéntanos, por favor, un poquito de dónde viene esa letra, basada en hechos reales o algo que te pasó a ti. Bueno, la verdad es que sí. Por lo general, las canciones que se fue lanzando, todas las escribí basadas en situaciones que he vivido. Suelo más escribirle al desamor, pero en este caso le escribí a un amor en secreto. Así que muy contenta con esta canción. Oye, ¿podemos saber quién es? No, no te creas. Y deja de ser un secreto, deja de ser un secreto. Exacto. Oye, pero es un sonido mucho más evolucionado, un tanto más atrevido. Creo que sí, también los fans están contentos de esta nueva Emilia, una nueva etapa, ¿no? Bueno, realmente yo metiéndome al estudio junto con V1, que es un productor muy reconocido, ya a nivel internacional, lo podemos decir, pero es argentino. Sí, yo trabajo mucho con él, intenté probar diferentes estilos, más allá de lo que venía haciendo que era reggaetón y medio pop, fusión. La verdad es que quería intentar algo nuevo y salió esto en el estudio, que es medio afrodit, también he hecho R&B. La verdad es que, bueno, he experimentado varias cosas y estoy súper feliz con lo que hemos hecho. Emi, hablándose un poquito del video, porque se rumorea que fue grabado en un departamento donde Frank Sinatra pasó sus mejores momentos ahí, ¿es verdad? Eso dicen. Así que, bueno, le estrenamos la cama a Frank Sinatra con el duke. Oye, y había algunas vibras por ahí de esas buenas fiestas. La verdad es que había una energía re linda el día del rodaje, la pasamos increíble, nos divertíamos mucho, éramos todos amigos, el director es Martín Seyper, que es de nuestro grupo, así que estuvo súper lindo todo. Se ve, se ve, estamos viendo en pantalla imágenes, oh my God. Emi, como aquí tenemos siempre gente que te ama, que te viene escribiendo, que quiere platicar contigo, vamos a darle la bienvenida a los fans y vamos a darle la bienvenida. Hola, 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 ¿cómo andan? Hola a todos, bienvenidos. Vamos por la primera, que es Nicole. Adelante, Nicole. Haz tu pregunta, hermosa, ¿cómo estás? Hello. Hola, bien. Hola, Emi. Hola, Nicole, ¿estás saliendo en televisión? Estoy siendo famosa por un momento. Me encanta. Mi pregunta es si tenés algún fet con alguna mujer, con un artista femenino. Bueno, sí, tengo un fetry con mujeres, sí, tengo. Tengo. No voy a decir más nada, ¿eh? Sí, yo digo una pista y ustedes descubren todo, así que no voy a decir más nada. Está bien, ahí, Nicole. Bueno, algo te contestó igual. Algo te contestó. Bueno, de que viene algo, viene algo. Eso es un hecho. Perdón, Nicole, perdón, Nicole. No pasa nada, chao. Buenísimo. Ahora tenemos por ahí a Zaid, me parece. ¿Cómo estás? Adelante. Hola. Amelia, te está escuchando. Hola, Emi. Hola. Ah, se me metió con el ojo. Hola, Zaid. Hola, Emi. Hola, Zaid, ¿cómo estás? Bueno, miren, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto falta? ¿Falta mucho para que salga nueva música? No, nos falta mucho. Nos falta mucho y estoy súper contenta. Ya está el video casi finalizado. Muy contenta. Así que pronto ya van a poder escuchar la canción. Ahí está. Gracias, Zaid, hermosa. Gracias por conectarte. Ahora nos vamos con otro fan, con otra fan. Por ahí está. Meggie, Meggie, por ahí. Hola, Meggie. ¿Lo pronuncié bien, Meggie? Hola. Meggie. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenido, Meggie. Gracias. Hola, Emi. ¿Cómo estás, Rina? Hola, Meggie. ¿Todo bien? Bueno, te quería preguntar si se viene el feed con Oriana. Bueno, con Ori fuimos al estudio e hicimos una canción que no nos terminó de cerrar mucho, pero la idea es tan hacer una canción con Ori. Sí, y estos días yo sé que ha ido al estudio, pero no me invitó acá cuando estaba en Miami. Así que le dije que me envíe las canciones. O bueno, la verdad es que me encantaría montar algo de cero con ella, pero no tuvimos la oportunidad por ahí de ir a las dos juntas. Así que, sí, canción vamos a hacer juntas, eso sí, no sé cuándo, pero sí lo vamos a hacer porque sé que lo están pidiendo. Sí, sí. Un beso. Un beso, hermosa. Increíble, está buenísimo. Está buenísimo eso. Ahora vamos por ahí con, dice así. Juliana. Hola, Juliana. Bienvenida. Hola, Amy. Hola, Juli. ¿Estás ahí, Juliana? En la penúmula. Adelante, Juli, con tu pregunta, hermosa. Prende la luz, Juliana. Bueno, tú dale a tu pregunta, no importa, aquí te imaginamos. Adelante, adelante, Juli. ¿Nos escuchas? Bueno, en lo que Juliana ahí reacciona y vuelve a conectarse, nos vamos con Carol. Carol, Carol, Carol. Adelante, hermosa. Hola, Carol. Oli. ¡Ay! Hola. A Juli se le cortó el audio. Creo que sí. Ahora volvemos con Juli. Ahora volvemos. Hola, Carol. Adelante. ¿Me escuchas? Hola. Hola, Carol. Desmoteante el micrófono, no se olviden. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Hola, Emilia. Yo soy de Brasil y te amo mucho, Lorena. Gracias, Juliana. Adelante con tu pregunta. Dale. Yo quiero preguntarle si quieres hacer una colaboración con alguien de Brasil, un hombre y una mujer. Bueno, Anita me encantaría. ¡Ahí! Anita me encanta, que me enseñe a ser fuerte. Mira, ¿será que se viene ya una nueva, 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 o ya está ahí, ¿no? Lidiándose la nueva colaboración. No, no hemos hablado para colaborar, pero la... ¡Ay! Ya va a salir. Yo lo doy por hecho, mi querida de mí, ¿eh? Gracias, Carol, por tu pregunta. Gracias, hermosa. Gracias, Carol. Gracias. ¡Mire, Chiam! Gracias a todos los que me conectaron. ¡Miren cuántos son! ¡Gracias, chicos! Increíble que estuvieron con nosotros en Keny's Telegit. Emilia, no sabes nuestra emoción. Te esperamos muy pronto por acá. Y, bueno, te dejamos para que sigas ahí con el shooting. ¡Mir, gracias! ¡Ay, les mando un beso a todas! Perdónen los que no pude hablar con todas. Pero, bueno, un beso y mis gracias por conectarse. Las amo. Los amo, los amo. ¡Emi, me saludas ahí a todos los paisanos de Argentina, por favor, ¿eh? ¡Mir, saludos! ¡Ay, por supuesto! ¡Gracias! ¡Un beso a nadie! ¡Qué hermosa! ¡Qué Dios es esta mujer! ¿Estás de acuerdo? ¡La amamos! ¡La amamos! Pues sí, sí. Yo creo que es momento de ir a una breve pausa, pero no te vayas porque tenemos mucha más información en Keny's. ¡Enseguida volvemos! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Sí! 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 Más de misión que vencer a terribles enemigos! Escápate de tu realidad y adéntrate al universo de... Xincalion, Por BitNik, tu conexión a otros mundos. Esta semana no se puede perder qué news telehit porque tendremos invitados muy especiales. Emilia por videollamada. Y Chucho Rivas por Día de Llamada Ya sabes, no te lo puedes perder todos los días Kenyos a las 3 de la tarde por TeleHit Eso No importa cómo Cuándo Dónde O con qué TeleHit Es para ti Lunes a viernes, 8 horas TeleHit, estamos gritados Pero no son los más sencillos coreos a las 6 de la tarde Con lo mejor del que esto Para aprender las coreografías más cortes del momento Estamos conectados Y regresamos Vieron que era muy poquito tiempo Ya estamos aquí de regreso en Anqueño Porque tenemos mucha información Y de K-Pop De K-Pop Y este será el primer material completo de Itzy Y estará disponible a partir de este 24 de septiembre Así es Bueno, sin embargo Previo a la publicación del álbum Itzy estará revelando detalles del disco Como el tracklist Nuevas imágenes de las integrantes Y lo más, más, más esperado Tu nuevo sencillo Oh my gosh Y se titula Loco Así que prepárense Porque habrá más de Itzy Y nos dicen Se rumora Que tenemos una entrevista Durísima De nuestro compañero Poker Así que Con Olivia Holtz Así que vamos a verla Y regresamos Y lo comentamos ¿Sí? Muah ¿Sí? 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 Hola, hola ¿Cómo están? Yo soy Poker Y bienvenidos a Tele Heap Es un canal favorito de música Y el día de hoy Está una artista internacional Que trae nuevo sencillo Y se llama Olivia Holtz ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias Estoy muy emocionada Por tu nuevo single Next Dime más sobre esta canción Gracias Estoy muy emocionada De esta canción Estoy muy orgullosa De esta canción Es definitivamente El principio De una nueva era De música Para mí Creo que esta canción Ha realmente ayudado Solidificando mi artística Y mi visión Y mi son Y tiene todo De todas las cosas De todas las cosas Que he estado buscando Desde que he empezó De todas las cosas 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 Y no estar pensando De todas las cosas De todas las cosas De todas las cosas De todas las cosas Oye, seguimos con mucho más